para carmen para chuga yo para sapo sapito venga para acá papi venga papi venga aquí le tenemos su medicina de modo que habrá sido casualidad destino y no sé que la este no tiene el olor en esa ronda los mismos cuatro el que llegue más lejos ay 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 el que llega más lejos y vamos a contar la siguiente va a ser la bicha pero lo mismo reto que los hombres pero que también va a ser la que sabe a los bichos y este va por la otra llena que no se ganaron que andan por ahí de mujer vaya por esta bonita licra que chivas está esta licra te queda vos heidi no te gusta no te gusta no te gusta no te gusta un solo color y está tampoco y anda junto anda con tu chorría parecido a este va a jugar puchica no te gusta mire y no le gusta vayas exclusivos para vos y la jennifer este reto es exclusivo para hoy la jennifer y es el mismo reto la diferencia va a ser que las mujeres va a ser como un brazo la que llegue de allá para acá de aquí para allá y después que siga avanzando las vueltas que dure sin poner los pies en ningún lado a la hermana que la lleve es cierto vaya aquí me están diciendo que aquí me están diciendo que hay una desventaja porque a la ala a la heidi si la queda pero a la y esa hija mira cómo sabe mira cómo está como julio aferrada le quise no es la misma que luchemos las vueltas que aguanten yo y bob y quítense papas vamos a ver esta es la primera ronda la que aguante más y da vuelta ida y vuelta a la puerta que aguante no sólo de quíteme chucho a no éste no quiten la chara vaya hasta ese y te da la vuelta sin tocar ahí ajá tiene que ponerla a acabar hasta ahí hasta ahí da la vuelta hasta ahí da la vuelta eso así así mero de él es de la vuelta ya con las patas que anda eso eso vamos a ver ok vamos a ver si no la que llegue más lejos si la heidi cae aquí el circo que alegraba siempre con amor chica va y ni vos mira vea a camila es lo bueno de pesar menos mire vea pero la camila pesa más que yo ella tendría que ponerle más ganas menos menos más dijiste menos dijiste más ahí te da la vuelta en ese te da la vuelta otra vez ahí te da la vuelta otra vez cuando caiga abuso cuando caiga vaya dólar dio las dos vueltas ahora vamos con la jennifer pero quise decir que pese al menos que yo pero como ahora de por qué ahí viene la jennifer viene la jennifer más rápido más rápido más veloz más rápido más veloz viene con power viene con poder en ese de la vuelta en ese de la vuelta vamos vamos a veloz si avanza la otra vuelta se lo lleva a la jennifer aunque no le quede por cortita pero se lo lleva ahora a la vuelta a la vuelta y vamos a ver si logra llegar 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 y otra otra huevo chica ah con razón si llegó su inspiración dice la angie que quiere un reto vos versus la norma lo mismo vamos a ver por cuál le gusta a usted la licra es que la norma no usa licra para que no usa licra no está muy muy para el resto estaba muy sencillo vaya por un choro aquí ese pues mientras va la americana metido a traerla ya está viciado tenemos ok vamos a ver la norma versus la zancuda loca la norma despacio norma despacio controlado controlado ajá está bien ayuda la vuelta vamos a ver ahí de la vuelta y de la vuelta eso eso lleva dos vueltas y media tres vueltas y se da la vuelta ahí y regresa porque él lo más creado le dicen ok con esto lleva una vuelta completa o sea cuatro para allá y para acá y vamos a ver si continúa y vamos a ver si alcanza a llegar para las cinco despacio norma y avisa si cae y estaba pendiente y adelante bien va a caer para atrás chuchuchucha ahora ahora fueron cinco vueltas vaya la angie puso este reto vamos a ver el reloj te pesa más el reloj te pesa mucho hola sarguita para creer que no le doy a primero y está con miedo hoy tenés toda la presión que digamos que las arcas no va a ser eso la oportunidad concentrada con me que concentrada esta bicha mire qué fuerte mire qué músculo se le miran es que como no pesa nada mire ahí sólo pues se van moviendo como no pesa nada con esta que viene lleva tres yo voy a la charla de quito no te falta te falta ahí ya puedes dar la vuelta y va a ser las seis para dejar callada la norma dice vamos a ver quita te echará hoy si la echará hoy es púchica de la vela de la vela de la vela llega a llegar a llegar a todo el tiempo me ha estado engañando a viajar me ha estado engañando en el combate en el entreno en la competencia 4 angie me ha estado engañando verdad huevona pero así si está dependiente va el henry jugar vaya vamos pero como hay más cosas para chicas vamos por otra licra de esos chocitos bonitos entre la sarca y entre la chela y la negra no así mira ya como capricho lo pasa con que la náyel y la camila avanzar lo que nunca habían hecho entonces lo que tiene que hacer ahorita al azar que meterle capricho mi miedo es que lo pasa macumba o sea julio si lo pasa pero tocando mire y de ahí tiene que a la bachara chara casi una porque no llegó a tanto para el segundo tubo estudios arca estudios arca echarte polvo echarte un poco echarte un polvo echarte un polvo